Where's the body? Till then he's alive. I've always said all along, for whatever reason, he was set up and grabbed. For something he found out, or whatever. Oh, they're doing something. Oh, let's see, why are they doing something? Oh, that's right, Unsolved Mysteries airs tomorrow, and then November 10th is 20 years. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno pues, hoy voy a hablar de una desaparición muy misteriosa que sucedió en 2002. A esto quiero añadir que hace unos meses hubo una actualización en el caso y que lo contaré todo al final. Así que, dicho esto, no me enrollo más y empezamos. El joven de la imagen era Joshua Gimond, nacido el 18 de junio de 1982. Hijo único de Brian y Lisa, se sabe que pasó su infancia y adolescencia en Maple Lake, Minnesota, donde disfrutaba de la pesca en hielo y demás actividades al aire libre. Con el tiempo sus padres se separaron, pero esto no fue un problema para él, ya que siempre estuvieron muy unidos por el bien de su hijo. Sus conocidos le describen como un chico atlético extrovertido y con un gran sentido del humor. Además era muy estudioso, motivo por el cual fue elegido por sus compañeros de clase como el que tenía más posibilidades de triunfar en la vida. Joshua siempre estuvo interesado en las leyes, así que se unió al club de los juicios simulados con la esperanza de estudiar derecho algún día, y en un futuro convertirse en un representante estatal en el Congreso. Sus familiares incluso le decían de broma que sería el presidente de los Estados Unidos. En 1998, durante la secundaria, comenzó a salir con Katie Benson, su amiga de la infancia. Cuando los dos se graduaron en el año 2000, Joshua se matriculó en la Universidad Católica St. John para chicos que estaba en Collegeville, Minnesota, y Katie en la San Benedict, pero su caso solo de chicas. La distancia entre ambas era de 5 kilómetros, por lo que la pareja continuó saliendo. Sin embargo, en su tercer año rompieron, y entre ellos quedó una bonita amistad. Hasta aquí todo normal, pero lo que nadie sabía era que Joshua escondía muchos secretos, y que tal vez estos fueron los que le llevaron a desaparecer misteriosamente con tan solo 20 años. El 9 de noviembre de 2002, Katie invitó a Joshua y a Nick, el compañero de piso de este, para pasar el rato con ella y sus amigos en su apartamento. Nick aceptó, pero Joshua decidió ir a una fiesta que su amigo Nate celebraba en los dormitorios de Mettencourt. Se sabe que allí llegó a esos de las 11 y media y que estuvo bebiendo cerveza y jugando al póker con unas 12 personas a las que casi no conocía. Todos le dieron de buen humor y gastando bromas, pero de repente a eso de las 12 de la noche, Joshua se levantó y se fue. Al principio, los otros chicos pensaron que había ido al baño. Sin embargo, al ver que no regresaba, llegaron a la conclusión de que simplemente se había ido sin despedirse. Aunque esto les pareció raro, no se preocuparon mucho, ya que su dormitorio estaba cerca y a pesar de que había bebido un poco, no parecía intoxicado. A la mañana siguiente, los amigos de Joshua se preocuparon cuando no se presentó a la práctica del equipo de debates y además Nick contó que no había ido a dormir en toda la noche. Por todo esto, denunciaron la desaparición a la policía. Por su parte, la universidad habló con la madre del chico para informarle de la situación y para que ella denunciara por su cuenta. Inmediatamente, la oficina del sheriff del condado de Stearns comenzó a investigar la desaparición de Joshua. Lo primero que hicieron fue revisar su dormitorio y ahí observaron que no había nada fuera de lo normal. El chico tenía su coche aparcado en el sitio de siempre y dentro del cuarto había dejado el abrigo, las llaves, la billetera, sus gafas y un estuche de lentillas. Por otro lado, su ordenador estaba encendido y en el escritorio había un trabajo sobre Alexander Hamilton que estaba preparando para una de sus clases. En definitiva, daba la sensación de que Joshua no tenía planeado ir a ninguna parte durante mucho tiempo. El siguiente paso fue buscar a Joshua por el campus y las zonas boscosas cercanas. Aquí, aparte de la oficina del sheriff, amigos y familiares también participaron la Guardia Nacional y el FBI. Además, varios buzos drenaron los tres lagos que rodeaban la zona universitaria, pero sin éxito. Durante el operativo, llevaron a un perro que rastreó el olor de Joshua cerca del puente que estaba entre la habitación donde jugó al póker y su propio dormitorio. Se sabe que este puente estaba en la ruta que el joven tendría que haber hecho para regresar a su cuarto. La primera pista llegó por parte de una pareja. Según informaron a los agentes, la noche de la desaparición, entre las 12 y cuarto y las 12 y media, vieron a un chico con sudadera y capucha cruzando el puente. Pero segundos después, cuando miraron hacia atrás, ya no estaba y tampoco vieron a nadie más. Por sus características físicas, la pareja estaba segura de que era Joshua. Casi al mismo tiempo, Nick, el amigo y compañero de apartamento de Joshua, fue entrevistado por la policía. El joven contó que el 9 de noviembre desayunó con el chico y que le vio por última vez a las seis y media de la tarde, antes de ir a la casa de Katie. A esto añadió que cuando regresó a su cuarto, Joshua no estaba y pensó que seguiría en la fiesta. Pero la policía se topó con el testimonio de otro chico que compartía apartamento con Joshua y Nick. Según él, el día de la desaparición escuchó a los dos amigos discutiendo por Katie, porque Nick quería salir con ella y Joshua no estaba de acuerdo. El problema es que este chico no pudo confirmar a qué hora se produjo la discusión. Por si esto fuera poco, entre las versiones de Nick y Katie había discrepancias. Nick dijo que salió de la casa de la chica a las dos y media de la mañana y de hecho su tarjeta de acceso a los dormitorios mostró que entró a las 2.42. Sin embargo, Katie declaró que Nick salió de su casa a la una o una y media. Dado que el viaje de regreso hasta su dormitorio solo le llevaría 10 minutos, había más de una hora en la que si nos fiamos de los horarios de Katie no se supo lo que hizo el chico. Muchos señalaron a Nick y más cuando no quiso someterse a la prueba del polígrafo. Él argumentó que esa prueba no era fiable y que iba a confundir la investigación. Por su parte, la policía nunca le consideró sospechoso y Katie siempre mantuvo que él no estaba involucrado en la desaparición de Joshua. Por aquella época, en una extraña coincidencia, otros dos estudiantes universitarios desaparecieron. Esto llegó a plantear la teoría de un asesino en serie, pero cuando meses después recuperaron los cuerpos, dieron por hecho que no tenían nada que ver con el caso de Joshua. El 5 de marzo de 2003 y viendo que la investigación no avanzaba, la familia llevó a un perro para que rastreara la zona del campus. Curiosamente, el can siguió el olor de Joshua desde Mettencourt al lago Stab, pasando por su piso y terminando en la parte trasera de la abadía de St. John. Pero tras una búsqueda exhaustiva, no encontraron ninguna pista del chico. De esta abadía que estaba en la zona del campus, es importante mencionar que comenzó a estar en el punto de mira mucho antes de la desaparición de Joshua. Al parecer, tenía un largo historial de abusos a menores por parte de los monjes que vivían en ella y todo fue tapado. A Joshua esta historia la indignaba, tanto que se planteó hacer un trabajo sobre ello. Las semanas pasaron sin noticias del chico, por ello la oficina del sheriff se centró en una sola teoría. Para ellos, la noche de la desaparición, Joshua salió de la fiesta y como iba, algo bebido tropezó y cayó en uno de los lagos del campus. El problema fue que en las nuevas búsquedas acuáticas no encontraron ninguna pista, así que no tuvieron más remedio que ir en otra dirección. Y hay que decir que esto abrió todo un abanico de posibilidades. Los investigadores decidieron centrarse en el ordenador de Joshua, un ordenador que por cierto en ningún momento se llevaron, sino que se quedó en la habitación del chico sin ningún tipo de control. Durante la revisión del dispositivo, los agentes descubrieron que alguien lo había manipulado y también borrado imágenes de su disco duro. Sabiendo que esta podía ser una pieza clave en la investigación, en 2008 la computadora fue entregada a la oficina criminal para un análisis más profundo. Gracias a esto descubrieron varios secretos de Joshua que tal vez tenían que ver con su desaparición. Parece ser que Joshua había usado dos cuentas de Yahoo Personals para chatear con hombres mientras se hacía pasar por mujer buscando encuentros casuales. También encontraron material para adultos de hombres con hombres y con mujeres. Investigando más en profundidad, los agentes descubrieron un hecho que podría ser relevante para el caso. Antes de la desaparición, un Pontiac naranja fue visto rodando en la zona del campus. En una ocasión, un agente se acercó a este vehículo, momento en el cual un chico de edad universitaria salió corriendo del asiento del pasajero hacia la oscuridad. El joven nunca fue identificado, pero el conductor sí y además fue interrogado. Según él, solo estaba dejando a un estudiante. Tiempo después intentaron revisar su coche, pero no pudieron porque ya se había deshecho de él. En 2022, es decir, 20 años después de la desaparición de Joshua, hubo una actualización en el caso. Gracias a los avances tecnológicos, las imágenes que alguien había borrado del ordenador del chico pudieron ser recuperadas. Como podéis observar, todo eran fotos de hombres jóvenes que la policía decidió publicar con la esperanza de que alguno de ellos se presentara para dar información. A día de hoy, ninguno lo ha hecho y tampoco han podido ser identificados. Muchos están convencidos de que estos son los hombres con los que Joshua chateaba desde su cuenta de Yahoo Personals. El teniente Zach Sorensen dijo esto sobre las fotos. Acaban de cumplirse 20 años de la desaparición de Joshua Gimond. Unos creen que la noche del 9 de noviembre sufrió un accidente, mientras que otros continúan manteniendo que de alguna manera estuvo involucrado en un juego sucio. Brian, su padre, está convencido de que el caso nunca se va a resolver. Como siempre ocurre en este tipo de casos, voy a hablar de las diferentes teorías que hay. La primera ya la he mencionado antes y es que Joshua salió de la fiesta y por accidente se cayó en uno de los lagos del campus. El problema con esta teoría es que los lagos y las zonas pantanosas no solo se drenaron, sino que también fueron revisadas con un sonar y no encontraron ni rastro del chico, por no hablar de que en un momento dado su cuerpo tendría que haber salido a la superficie. La segunda teoría surgió del padre de Joshua y tiene que ver con los monjes de la abadía, quienes años atrás estuvieron implicados en un escándalo de abusos. Recordemos que uno de los perros siguió el rastro del chico hasta allí, aún así no encontraron ninguna pista que les llevara a continuar en esta dirección. La tercera teoría sugiere que Nick, el amigo y compañero de cuarto de Joshua estuvo implicado en su desaparición. Para empezar, alguien les escuchó discutir por Katie y la noche de los hechos sus tiempos no coincidían. A esto hay que añadir que se negó a someterse a la prueba del polígrafo. Sin embargo, para la policía esta teoría no se sostenía, por eso nunca tuvieron a Nick como sospechoso. En este tipo de casos siempre se plantea la posibilidad de que la persona se haya ido de manera voluntaria, cosa que no cuadra con Joshua. Para empezar, se dejó cosas importantes como sus gafas y billetera, por no hablar de que según sus amigos al día siguiente estaba deseando acudir al juicio simulado que tenía. Y por último está la teoría por la que casi todo el mundo se inclina y que tiene que ver con su cuenta de Yahoo Personals. Tal vez esa noche fue a encontrarse con uno de los hombres que conoció a través de esa cuenta, lo que explicaría que se fuera de la fiesta de manera repentina. Según los informes, Joshua se presentaba ante ellos como una mujer, cosa que le pudo haber metido en problemas y en un momento dado llevado a la muerte. Hace poco tiempo el alguacil del condado declaró lo siguiente sobre el caso. Estamos abiertos a todo tipo de posibilidades. Por lo general, un estudiante universitario simplemente no desaparece del campus. ¡Gracias!